muy buenas a todos que son R767, en un gameplay directo de un blog, perdón, de un blog el fallo tremendo de gameplay, pero es un blog de, no sé, de muy donde va a haber de mucha calidad, que voy a traer próximamente, pero aún no voy a dejar de subir videos algún tiempo y voy a montar voy a montar videos como por ejemplo minecraft empecé ya que ahí tengo la computadora tengo ahí las algo sonoro, tengo ahí toda la computadora la cuarta, no sirve no sirve, voy a tratar de arreglarla y después ahí veremos tengo un micrófono en la PC, me llamo Ernest Gamer, algunas veces me voy a poner el gatito XD y nada voy a traer muchos juegos al canal, próximamente aún no voy a aún no voy a subir videos, este puede ser el penúltimo video o sea, este puede ser el video que ya no suba más pero bueno, espero que os haya gustado el like favorito, me gusta y nos vemos en el siguiente video adiós cuídense los videos van a empezar el en junio, o sea cuando salga de clases van a empezar todos los videos de momento también voy a subir videos pero cortos así que adiós 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 adiós